...nuevo liberalismo, la única fuerza política que Colombia se enfrentó a ese adversario terrible. Hoy hace 30 años se silenció para siempre la voz de un gran político y orador, Luis Carlos Galán Sarmiento. La noche del 18 de agosto del año 1989, las balas asesinas del narcotráfico cambiaron la historia colombiana en la plaza central de Soacha. El entonces candidato presidencial del nuevo liberalismo fue recibido a tiros. Hoy lo recordamos, su familia, los ciudadanos y también reflexionamos sobre cómo hubiera sido el país si aún viviera este gran líder. Juan Manuel Galán, su hijo mayor, nos contó la última conversación que tuvo con su papá. Esta se generó por el escaparse de su casa a ver una niña a la que pretendía. La vida en el fondo es muy corta para dilapidarla. Entonces mi mamá me llamó y estaba muy brava, me regañó y me dijo que tenía que irme para la casa porque la orden era que estuviéramos en la casa y no saliéramos. Que mi papá ya me iba a llamar, entonces yo me preocupé mucho porque dije, mi papá me va a meter un regaño por haber ido a visitar a esta niña. Pero me llamó con una voz tranquilísima, serena totalmente y me dijo, por favor viejo, como él nos decía, vete para la casa. Y yo le pregunté, ¿qué vas a hacer tú? Entonces me dijo, no, yo me voy a una correría política y regreso en la noche. Y eso fue la última vez que hablé con él. Ha sido el nuevo liberalismo, la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible. Desde esa noche, los momentos vividos solo serían un grato recuerdo. Se sentaba horas enteras a jugar campeonatos de Pac-Man con nosotros y como era tan competitivo y detestaba perder, entonces no descansaba hasta que no nos ganaba. Entonces a veces llegaba cansadísimo del Senado, de las sesiones a las 12 de la noche y nos despertaba para que jugáramos Pac-Man. Y nosotros teníamos que levantarnos al otro día a las 5 de la mañana para ir al colegio. Entonces con mis hermanos nos poníamos de acuerdo de dejarlo ganar para que nos dejara ir a acostar. Los restos mortales de Galán reposan en el cementerio central. Hoy especialmente las flores no le podían faltar. Algunos ciudadanos a la fecha lamentan su pérdida. Lo recuerdo como una excelente persona, hubiera sido un presidente excelente. El 9 de marzo viene la gran oportunidad de cambiarle el rumbo al país. Recuerdo con mucho cariño y a la vez con mucha tristeza de ver la forma como fue asesinado. El nuevo leonismo lo que ha hecho es reintegrarse al Partido Liberal para inspirar en él una nueva época de la política colombiana. Pues fue una gran pérdida para Colombia. ¿Por qué? Por el modo que iba a ser, porque él iba a ser presidente. Pero desgraciadamente los malos no dejaron que él fuera presidente. En la plaza central de Soacha, donde sucedieron los hechos aquella noche, le rindieron un homenaje especial para que su memoria perdure a pesar del paso del tiempo. Y una de las personas que vivió...